Desde hoy temprano hemos estado a la expectativa por el bloqueo de transportistas en las principales autopistas que conducen al Estado de México y a la Ciudad de México. Ha sido una mañana caótica, no ha habido bloqueo como tal en la autopista. Si usted me pregunta, ¿a esta hora puedo llegar a la Ciudad de México? Sí, sí puede llegar a la Ciudad de México. ¿Pero qué está pasando, Roxy? Voy contigo, adelante con tu reporte. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y como ya lo hemos platicado desde muy temprano, el día de hoy transportistas de la MOTAC realizaron una caravana a manera de manifestación desde Puebla y hasta la Ciudad de México. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas planearon realizar una caravana de Puebla hacia la Ciudad de México como parte del paro nacional de esta organización. Sus exigencias son el retiro de circulación de vehículos de doble remolque, disminución de precios de combustible y casetas de peaje, eliminación de cobros excesivos de grúa, reemplacamiento de vehículos y el alto a los abusos de policías municipales y estatales. Que le bajen los federales al abuso porque son muy corruptos, el reemplacamiento de las unidades y que se vaya para afuera los full. Que estamos escuchados y que se nos dé una solución porque te para un federal y te dice oye tus placas, vienes a la SCT no hay placas, entonces nos tienen entre la espada y la pared. Una de sus mayores peticiones es que se refuerce la seguridad en las principales carreteras del estado, sobre todo en la zona del Triángulo Rojo. Tenemos el Triángulo Rojo donde día a día pues roban camiones, aparte de que roban los camiones pues también han asesinado a los compañeros. En el transcurso de este año aproximadamente van 50 compañeros muertos, un aproximado y pues creo que no es justo. Nada más aquí está el tramo de Puebla, Esperanza, Triángulo Rojo como todos lo conocen, mucha inseguridad, o sea, están los robos al día, en el día, a cualquier hora del día están. La caravana de transportistas parió sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura de los estadios. Grúas, autobuses y tráileres invadieron los tres carriles de esta vialidad para avanzar a paso lento provocando un enorme caos vial. Chóferes de municipios como los Reyes de Juárez, Acatzingo y Tehuacán partieron de sus localidades para sumarse a esta protesta que se realizó de manera simultánea en las principales carreteras de Hidalgo, Morelos, Querétaro y Estado de México. Por ahora, están sobre la autopista México-Puebla a la altura de Finza, a la espera de los acuerdos de la mesa de trabajo que se realiza en la Ciudad de México, para determinar si se disuelve o no la manifestación. Ahí lo tienes, Juan Carlos, decía el caos que se vivió por varias horas aquí en la autopista México-Puebla. Es el reporte de este día. Regreso contigo. Muchas gracias, Roxy. Hace unos momentos mi compañera Yuridia Sierra informaba en nuestra emisión nacional que hoy a las 5 de la tarde en la Secretaría de Gobernación, allá en Bucareli, en la Ciudad de México, una representación de esta asociación de transportistas será recibida por el subsecretario de Gobernación y ello tiende a despresurizar este movimiento que de manera errática hemos estado viendo a lo largo de la mañana. Le reitero, si usted tiene que ir a la capital del país, en principio a esta hora sí se puede transitar.